Por la muerte de dos, dos de esas más de 462 mil personas, la Fiscalía General de la República deberá, deberá investigar al doctor López Gatell. Un juez, el juez Ganter, por cierto, el juez que lleva el caso de Rosario Robles, pero es otra cosa, este juez resolvió que la Fiscalía General de la República está obligada a investigar una denuncia contra el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. La denuncia fue presentada en noviembre del 2020 por familiares de dos víctimas de COVID, pero pues en aquel momento la Fiscalía determinó, bueno, más bien se abstuvo de investigar el caso. Ahora este juez le dice a la Fiscalía que tiene que investigar la responsabilidad del doctor López Gatell, cuando menos en esas dos muertes. Por la mañana hablamos con el abogado Javier Cuello Trejo, quien está representando a estas dos personas que acusan al doctor López Gatell. La denuncia se basa en que el doctor López Gatell tenía la obligación de tener el deber de cuidar, de prevenir todo esto que desde enero del 2020 se conoció. Y no lo hizo, sería un delito de homicidio, de comisión. Nosotros utilizamos como pruebas algunas declaraciones que él hizo donde se nota la negligencia de este señor que ha traído como consecuencia la muerte de los familiares de mi abogado y de mi criada y la muerte de más de 400 mil mexicanos. Es esto lo que le espera el doctor López Gatell, esto es lo que viene. Comenzarán a relacionarse o comenzarán a surgir más acusaciones y se le responsabilizará por un mal manejo de la pandemia, por no haber promovido el cubrebocas, por la manera en que regateó la importancia en un momento de las propias vacunas, por haber calculado en un escenario catastrófico 60 mil personas muertas. Cuando hoy vemos en cifras reconocidas que la cifra se aproxima al medio millón, lo veremos. Y para algunos padres de familia también el omitir vacunar a los menores. A los menores, en fin. En fin, en fin. Gracias, Kimberly.